Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Soccer Mario 2021 Vamos a continuar aquí nuestra misaventura polística Vamos a continuar aquí con el Milan Si recordáis nos hemos dado que habíamos jugado dos partidetes Uno de los partidos fue de la Liga Italiana Un partido en el que... No, bueno, fueron dos partidos de la Liga Italiana si no me equivoco Los dos partidos que llegamos a ganar Bien, hoy que tenemos Hoy tenemos el partido de vuelta contra el Borussia Dortmund Que si recordáis en la ida quedamos 5-1 puede ser Un resultado maravilloso, un resultado espectacular Donde si que es verdad que Borussia Dortmund Nos metió gol en nuestra casa, el 1-S Pero en línea general tuvimos una diferencia bastante, bastante grande Y además fijaros que en la tabla Luego nos toca la Roma, tres días después Con lo cual tenemos dos partidos hoy Sumamente exigente, Borussia Dortmund y Roma Dos partidazos Bien, que es lo que tenemos, lo primero de todo que vamos a hacer Va a ser abrir el paquete este gratis Que nos dan en este caso Propapá, mira, 20 créditos No está mal, y me voy a ver el anuncio para que nos dé Lo que nos dé Bien, pues con esto ya tenemos el anuncio visto Y venga aquí, me va a dar, venga, efectivo Me la juego por efectivo Ah, pues no, impulsos Esa es mi vida Es decir, una cosa que no va a ser Joder, ha quedado de representar mi vida totalmente Creo que es esto Es lo contrario Vale, a ver A ver, vamos a hacer una cosa Que a lo mejor es un poco de locura Pero vamos a hacer rotaciones contra el Borussia Dortmund Aprovechando el partido que hemos hecho de ida No sé si por aquí saldrá en un... Bueno, me imagino que durante el partido veremos el paréntesis Pero creo que fue así, 4-1, 5-1 Aprovecharemos ese diferencia de gol estén notorio Para hacer estas rotaciones ¿Por qué? Porque la Roma, sinceramente O sea, porque tenemos bastante bien el partido Europa League Y el partido que tenemos de la Liga Tenemos que ganar, sí o sí Porque si en el partido de Liga perdemos O empatamos Muy posiblemente Digamos adiós a las posibilidades De poder ganar la Liga Italiana Así que la idea va a ser esa ¿Vale? Vamos a hacer aquí rotaciones Aunque sea muy arriesgado Y ahora os muestro Pues bueno Me veré también los anuncios Y os mostraré cómo ha quedado todo Bueno, pues anuncios vistos Y con esto veis que Ha subido el nivel Donnarumma Fue Donnarumma Y... Fue Donnarumma a caer Y... No me acuerdo el otro Bueno Como es el equipo Al final es un equipo totalmente suplente Quitando el portero Donde... Pues bueno Bueno, el portero y Teo Hernández Que son los únicos que se mantienen como titulares Y el tema de Teo es porque no tengo sustitución Tal cual Bueno, podríamos poner Romagnoli Pero Romagnoli lo quiero para la Roma Todo lo demás Así que hemos cambiado Almendra Tonali Ager Kael Brahim Paquetá Leao Cavani Vuelve Leao a la titularidad Ya sabéis que Leao actualmente Ha perdido la titularidad Se le ha quitado un Ubar Con lo que aquí lo ponemos Entonces vamos a ver qué nivel nos da De primeras yo os digo que Leao Contra la Roma De... En el once inicial No va a salir De primeras Bueno, a nivel de equipo Con todos estos campos que hemos hecho Ganamos en portería Perdemos con los dos centrales Perdemos con Sanemán Que espero ganamos con Teo Hernández A nivel de medio campo Perdemos con ambos Los media puntas Perdemos en todo Y en la delantera También perdemos Inclusive Royce tiene más media que Cavani Bueno El Borussia Dortmund Tiene mejor equipo que nosotros ¿Vale? Eso es lo que nos viene a decir Pero sí que es verdad Que a pesar de las medias Tenemos jugadores muy interesantes Es decir Por ejemplo Brahim juega muy bien A pesar de la media Eh... Leao Pues bueno Sí que es verdad Que le ha dado un bajón muy grande Pero no es malo Leao Lo que pasa es que Pega un bajón espectacular Que por cierto Me habéis comentado A ver si... ¿Al palo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde está rebotando esa pelota? Oye ¿Es posible que la pelota Esté rebotando En algo invisible? ¿Vamos Tonali? Yo creo que la pelota Estuvo rebotando En algo invisible Ah, bueno Me metieron dos goles Perdón Yo dije 1-5 Y es 2-5 Bueno Yo dije 5-1 Y fue 5-2 Bueno Me equivoqué ahí Realmente el Borussia Dortmund Para actualmente eliminarnos Nos tiene que marcar 3 goles Si el Borussia Dortmund Nos gana en este partido Por ejemplo 3 goles 3-0 Eh... Se clasifican ellos Pues bueno Aquí viene el primero Vale ¿Quién la ha cagado? Me gustaría ver solamente Quién la cagó Solo quiero ver quién la cagó Caer Muy bien caer O sea Caer no solamente Actualmente es nuestro Tercer central Sino que además quiere ser el cuarto Increíble Madre mía Maravilloso Mmm No, perdón El tercero No, el cuarto El cuarto Uy, uy, uy Espérate que se me complica Gol Eh... Es el cuarto central ¿Por qué? Cavac Es el primer Cavac Romagnoli son el primero Y el segundo Luego está Ager Y luego Caer Sí, es el cuarto central Están actualmente A un gol De eliminarnos A un gol Vendría muy bien Muy bien Un golito nuestro Vendría, vamos Espectacular Espectacular Cuidado Caer No, vale Vale, bien Cuidado Brahim Buena Vamos Cavani Vamos Cavani Vamos Cavani Vamos Cavani Vamos, vamos Este gol Este gol Es un golazo de Brahim Díaz Este gol que acaba de marcar Brahim Es importantísimo Pero es importantísimo Vale Esto ha cambiado todo Esto ha cambiado todo Ahora mismo no habría prerga Vale Ahora mismo no habría prerga Ahora lo que pasa es lo siguiente Si el Borussia nos quiere eliminar Antes estaba un gol de eliminarnos Ahora están a dos goles A dos goles Sí, a dos goles Están a dos goles Bien leado Vamos Bien, 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 bien Buena Vamos Brahim Vamos Brahim Tienes mucho No, sigue Tenías mucho espacio Uy, qué buena Vamos Paqueta Vamos Paqueta Vamos Paqueta Vamos Bueno Hemos reaccionado una barbaridad Reaccionado súper rápido Y bastante bien El partido pintaba muy 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 feo La verdad es que me da un poco de rabia Que el equipo se haya activado Una vez le hayan metido dos goles ¿No? Porque antes los dos goles El equipo estaba como en panaete La verdad Y a partir del segundo Que nos metieron El equipo Pum Despertó Y marcamos muy rápidamente Uy, muy rápidamente Marcamos los dos goles Ahora mismo La verdad El Borussia Dortmund Lo tiene mucho más complicado Hemos marcado dos goles Fuera de casa Recordamos que en el partido de ida Ellos nos marcaron dos En nuestro estadio Que Y nosotros Habiéndole marcado Estos dos goles Aquí Ah, joder Leao, tío Pero leao, tío Pero leao, macho De verdad Leao 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 Vale Actualmente Vale Con este segundo gol Que hemos marcado El Borussia Dortmund Está a tres goles De haber prórroga O sea Si el Borussia Dortmund Nos marca tres goles Prórroga habría Tres goles Es complicado Lo tiene muy difícil el Borussia Lo tiene muy, muy, muy difícil Pero es que los dos goles Que hemos marcado Son clave Son una maldita clave Lo dicho Tres goles Para forzar a prórroga Cuatro para que nos eliminen Claro está Tiendo en cuenta Que nosotros No marquemos ningún gol Pero bien Bien, bien, bien Es un buen partido Es un buen partido Es un buen partido Un buen partido Por ahora sinceramente No haría ningún cambio Al final Queréis o no Nosotros aparte de estar Jugando este partido Ya también estamos jugando El partido de la Roma Y de ahí pues Yo es lo que os comento De primeras No voy a hacer ninguna modificación Voy a dejar los jugadores A no ser que haya alguna lesión Y creo que además Quiero haberme fijado Que no hay ni una sola amarilla Bueno Si eso podríamos Vamos Leao ¿Vamos Paquetá? Bueno, a ver A Paquetá tampoco le vamos a pedir Que tenga una gran puntería ¿No? Si que es verdad Que era una ocasión muy interesante Mira Salemán La cuestión amarilla Si que es verdad Que es una ocasión muy interesante Para haber marcado Pero bueno Es Paquetá Vale Bueno Tampoco le voy a criticar mucho Buen balón ¿Eh? Joder Lo ha sacado Vamos Vamos No, la ganan ellos La ganan ellos Pues 2 a 2 Bueno, tiene pinta ¿Qué pasa? Si va a pinta al final Me imagino Cuando se pone así Este bug aquí Porque esto es una especie de bug Esto va a pinta al final Pues 2 a 2 Perfecto Muy buen partido La verdad Muy bien jugado Pintaba feo La verdad Un momento determinado Pintaba muy feo el partido Pero finalmente lo logramos sacar Oye ¿Qué pasa? ¿Pintas el final o no? Lo logramos sacar bastante bien Y estoy empezando a pensar ¿Qué cojones ha pasado? Vale Ya está Bastante bien Buen partido Bien Fenomenal Pues 4 a 7 La verdad Le hemos metido una buena paliza Al Borussia Dortmund Diendo en cuenta En los dos partidos El Borussia Dortmund Nos ha conseguido marcar 4 goles Pero nosotros le hicimos 7 Muy bien Pues Reyes el hombre del partido Y ha sido un partido La verdad Casi perfecto Lo podría ser perfecto Si lo hemos ganado Más que nada Porque no solamente Descansamos titulares Sino que además Pasamos a la siguiente ronda Vale A ver Resultados que se han dado Vemos que el 4 a 7 Nos clasificamos nosotros Eliminando al Borussia Dortmund El Leipzig Ha eliminado al Lille Vemos que el Villarreal Ha eliminado el Valle de Berkusen Y en penaltis El Nápoles Le ha eliminado al Tottenham Hotspur Con lo cual Bueno Nos clasificamos Milan Leipzig Villarreal Y Tottenham El mejor rival Que nos puede tocar Pues sinceramente El Leipzig Es un buen rival El Leipzig Pero viendo estos equipos Puede ser el más débil De todos Así que vamos a ver Si hay algo interesante En local Y si no Vamos corriendo A por el partido Perfecto No hay nada más Uy Se acaba ya la liga Uy Que quedan tus jornadas Quedan dos jornadas Chicos Pues tenemos que ganar Tenemos que ganar en la Roma Es que Tiene el Inter Tío Es que Buah El Inter Le tiene preparadas Hasta las camisetas Para Para preparar Para celebrar el título Ya lo tienen preparado Porque claro Es que imaginemos Gana el Inter Nosotros perdemos Y pierden Lápoles Y ganan ellos Ya Así que han ganado Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar Y ya está Hay que ganar Hay que ganar Y luego Pues esperar Ver si hay suerte Y cojean ¿Está difícil? Sí Totalmente ¿Está imposible? Para nada Son seis puntos en juego Seis puntos Y necesitamos Tres para empatar Creo que en caso de empate Estoy inseguro Pero creo que en caso de empate Nosotros somos primeros Creo Bueno vamos a ver El sorteo de Europa League A ver que nos toca El Ipsi Perfecto 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 El rival que menos quería Con mucha diferencia Era el Nápoles El Nápoles era el que menos quería La tocó al Villarreal Y bueno Bien A ver Entre el Nápoles y el Villarreal Prefiero que pase al Villarreal Porque es más débil En Nápoles La verdad le tengo bastante respeto Y esta es una muy buena temporada Con lo cual bien Buenas semifinales Muy buenas semifinales Y ahora simplemente Como ya tenemos el partido Iba a decir la final El partido contra la Roma Bueno que realmente Se podría conseguir una final Aquí pegado Simplemente lo que vamos a hacer Es que pues Voy a poner el equipo titular Me veré los anuncios Y os mostraré Como queda el equipo Bueno pues anuncios vistos Y como veis Revich Grandmenberg Y que si Esos son los jugadores Que suben de nivel Y con esto pues Es el equipo Típico titular Que tenemos Como vemos Todos los jugadores Están a tope De energía Menos Teo Hernández Que pues bueno Es el jugador Que menos recambio tengo Si eso A lo largo del partido Si vamos sobrados Pues pondremos ahí a Romagnoli Y pondremos a dejar de central Y bueno pues Unubar Como digo Vuelve a ser titular Confiamos en él Unubar por cierto Creo que ha aumentado La media Porque creo que tenía Medio a 54 Puede ser Ya subió a 55 Y bueno A nivel de equipo Vemos que tenemos Mejor portero Vemos que tenemos Mejor Bueno Romagnoli Mejor central Kabak Empatado O peor Depende con que lo compares Conti es peor Que Spinachola Teo Hernández Mejor de lejos Además de que Teo Al igual que Kassier Y Rebic Están chetaetes Por la popularidad Cristante Venacer igual Con que si ganamos Luego los media puntas Quitando Bueno Unubar es el peor Con diferencia Graham También es el peor Solamente ganamos en Rebic Y en delanteros Iguales Haaland y Zeco Bueno pues Digamos que Muy empatado En muchas posiciones Son ellos mejores En otras tantas Somos nosotros mejores Con lo cual Muy igualado Muy igualado Muy igualado A nivel de Media de equipo Muy igualado Lo que pasa Es que lo que os comenté Antes Nuestros jugadores Pueden tener unas medias Un poco más bajas Graham Por ejemplo Unubar Pero luego Son jugadores Que son muy buenos Sobre todo Unubar Bueno No está Uy al palo Vamos La para Vamos Ah Pero por ejemplo Graham Enverge Está roto Entonces bueno Veremos En que si Graham Enverge Es una maravilla Vamos Rebic Ahora de decir esto Si me parece que hace un partido horroroso Puede ser Al final es humano Bueno Con este resultado Está jugando el Inter de Milán Y actualmente El Inter Creo que está Perdiendo No Está empatando Está empatando Creo Creo que está empatando Si creo que está empatando Porque nos está sumando a nosotros Un punto por el empate Que estamos por ahora sacando Vamos Conti Buena Vamos Graham Enverge Se han robado Bien Conti Vamos Graham Enverge Vamos Graham Enverge Vamos Graham Enverge Como no Como no Graham Enverge Tenía que ser No salta el marcador Y vamos a ver como esto repercute Actualmente en la tabla Eso vamos a tener que mirarlo Bueno Buen gol de Graham Enverge Se ha hecho una pared Con Leao Puede ser O con Conti ¿Verdad? Bueno 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 No apare No Le roban la pelota Y tal Pero vale Bien Muy bien Conti A ver Vale Está empatando El Inter Está empatando Conta la Sampdoria Está empatando Conta la Sampdoria El problema es que la Sampdoria No se juega Absolutamente nada Van décimos en la tabla No se juegan Ni puestos de Europa Ni descenso No se juegan Absolutamente nada Pero bueno Esperemos que no le caiga Muy bien el Inter Y ya está Vamos Segundo Jalan Qué pena Qué pena Pero vale Bien Bien Buen tiro Buen tiro No estuvo mal la jugada Vale Está ganando Está ganando el Inter Sí Gol del Inter Está ganando el Inter Chicos Está ganando el Inter Nos la vamos a jugar Bueno A ver Habrá que ver si ganamos Pero Esto tiene una pinta De que nos la vamos a jugar Se va a jugar el título En la última jornada Espectacular Penalti No Falta un lugar Falta un lugar A ver No os voy a negar No os voy a negar una cosa Si finalmente quedamos segundos O terceros En la tabla clasificatoria A nivel de Simplemente Viendo la competición de liga Creo que hay que celebrarlo Sinceramente O sea Desde un principio Yo dije que el objetivo Era clasificarse Para puestos de Europa Y es que no estamos clasificando Para la Champions Y por ahora Jugándose hasta la última jornada De todas La 38 La posibilidad De levantar el título Luego ya lo ganaremos O no Seguramente no Pero ya veremos Con lo cual Creo que eso es muy meritorio Por parte del Milan Creo que lo está muy bien hecho Y luego que le ha sonado Pues estamos en semifinales Del Europa Vamos Rebic No puedes fallar esto Vamos Perfecto Pues 0-2 Segundo gol Que le marcamos a la Roma Muy buen gol de Rebic Y La verdad Lo ponemos muy bien este partido Muy 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 bien lo ponemos Pena que el Inter Vuelve decir Está ganando Vamos a verificar ahora Si al menos Solmente está ganando Muy muy buen empate De Teo Por un gol Vale Está ganando por un gol Al menos tenemos desesperanza Que la está ganando por un gol Pues Por un gol que le metan Empatado Que si que es verdad Que en un empate Seguiría el Inter siendo primero Si no me equivoco Si no Seguiría siendo primero Si creo que si Pero Bueno Al menos No Estaríamos ahí Oleríamos Presionaríamos más Bueno Veremos Uy Uy Romagnoli Uy Romagnoli Que casi la lías Uy Romagnoli Que la lías Muy buena Que buena jugada Muy buena jugada Pase preciso Rápido Colazo Que golazo Que golazo De Gravenvers Ha sido un jugador O sea Fijaros desde el inicio De la jugada Desde que Romagnoli Casi la caga Ha sido pases Rápidos De Control Pase Control Pase Control Pase Donde los pases Han ido fuertes Bastante precisos Ha sido muy buena jugada Es una muy buena jugada Y al final Una edición de Gravenvers Que es una maravilla Gravenvers 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 es una maravilla Chicos Gravenvers Es un jugador Extraordinario Ojo Hack Trigger No estaba Estaba a las espaldas Muy complicado Estaba de espaldas Y además le estaban tapando La opción de tiro Uy gol de Unubar Vamos Unubar Bueno aquí tenemos a Unubar Que tiene un potencial Para nosotros de 99 Y acaba de marcar un gol La verdad Bastante bastante bueno Muy bien Unubar Muy bueno Pues el que faltaba Digamos que Rebic Estaba jugando bien Rebic había marcado un gol Estaba haciendo buenos pases Estaba ahí bastante bien Gravenvers Pues Pa 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 que explicar lo de Gravenvers Y luego Unubar Que ve que estaba pasando Más desapercibido Pues marca el gol El que por ahora no está apareciendo Es Haaland Haaland Si el que por ahora está bastante Bastante desaparecido Y con este tercer Cuarto gol Perdón En el partido Pues ya vamos a ir pensando En los cambios Creo que hay tres jugadores Nuestros que tiene amarilla Creo Uy vaya palaco Vaya pala Vaya tiro a Rebic Creo que hay tres jugadores Nuestros que tiene amarilla Que creo que es Granby Perch No sé si Theo Hernández No Rebic Benacer Y tal Vale pues seguramente Los cambios sean estos tres Voy a hacer tres cambios de golpe Para Para evitar expulsiones Y tal Entonces Los jugadores que van a entrar Van a ser por un lado Tonali Va a entrar Va a entrar Brahim Por Rebic Y donde está Gravenvers Va a entrar Pues Uy Va a entrar Leao Bien Quitamos los jugadores con amarilla Lo cual es importante Porque ahora aquí la Sonora Este partido ya tiene pinta Que lo vamos a ganar Pero claro Uy ha empatado la Sampdoria Ha empatado la Sampdoria Por favor Sampdoria Mete un gol Chicos Puede la Sampdoria ganar el partido Venga Sampdoria Mete un gol Sampdoria mete un gol Por favor Ojalá Os imagináis que la Sampdoria Mete un gol Madre mía Sería espectacular Ojalá Ojalá la Sampdoria Meta un gol Fuera vamos Vale Venga Sampdoria tío Todos somos la Sampdoria Ahora mismo Todos somos la Sampdoria Todos somos la Sampdoria Vamos 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 Sampdoria Vamos vamos Sampdoria 1-2 1-2 Sampdoria Venga quiero ver ese 2 En tu lado Quiero ver ese 2 en tu lado Venga Sampdoria Vale Váptate aquí al final Vamos a ver si tenemos sorpresa Vamos a ver si tenemos sorpresa Venga Sampdoria Por favor Cuando salgan los resultados Que salga la Sampdoria con un gol Con otro gol digo Con 2 Venga 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 Vamos Sampdoria Vamos Sampdoria A ver Quita el cargando Vamos Sampdoria Vamos Vamos Venga Vamos 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 Tío que pesado No Vale Vale no ganaron Pero es un empate Está bien Está bien Está bien A ver A ver Es que esto es una locura La ley italiana es una locura Es una locura A ver Por partes Estamos a un punto Chicos Es que creo que en caso de empate Ganamos nosotros Es que en caso de empate Ganamos nosotros La ley italiana Creo Creo que la ganamos nosotros Madre mía Estamos a un punto de ganar El título tío Y dependemos del Inter Que rabia tío Bueno El Napoles puede pensar lo mismo El Napoles piensa que están a dos puntos De ganarlo Es que claro Es una locura O sea El Inter por ahora campeón Nosotros nos quedamos A un punto de la victoria Y el Napoles Bueno A dos de empatar No se si en caso de empate El Napoles va por delante del Inter Pero no, no lo sé Pero Buah tío Madre mía Bueno Pues veremos que pasará En la última jornada Será una última jornada Muy bonita Y que lo dejaremos Para el próximo vídeo Y A ver que nos depara La verdad es que le tengo Muchas 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 Ganas Pero de primeras Por aquí lo vamos a ir Dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Gracias